A través de la gran misión Abastecimiento Soberano, el Ministerio de Alimentación, convenios con el sector privado, y la alcaldía del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, realizaron jornada de alimentación en la comunidad de San Tomé, con la entrega de mil setecientos veinte combos de harina precocida de maíz, que fueron distribuidas en la zona sur de nuestro municipio. Al mismo tiempo, fue realizado un operativo PDVAL en dicha población. En esta oportunidad nos encontramos acá distribuyendo unos combos de de harina precocida, mil setecientos combos de harina precocida para los campos en la victoria y campos los próceres, y con eso aportamos un poco más para el combate del bachaqueo y la de la guerra económica. La revolución no se detiene, seguimos garantizando la alimentación al pueblo freiteano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!